¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo otro gameplay de Space Marines para PC. Ya sabéis, estoy en Japón. Parece que lo digo todos los días, pero es así. Estoy en Japón y os traigo esta serie de entretenimiento para esos días que no esté. Y bueno, haciendo de nexo, cuando salga Space Marines 2. Dame un cañón láser. Me molaría ir con el martillo, pero con las armas voy como mejor. Van a salir Marines del Paciano. Van a salir ahora Marines del Caos. Me van a tocar. ¡Muerte a los leales, hijos de puta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Me ponen fino, tío! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Dios, que es que no puede ser! Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. ¡Vaya paliza, tío, que me han dado! Capitán Titus, los orcos corren despavoridos. ¿Qué ha pasado? El capitán acabó con su caudillo para siempre. Ahora hay otra oportunidad. Reforzad las defensas. La hueste demoníaca no será tan fácil de asustar. Suerte, Titus. Confiamos en ti. Esta sección informa de 5.302 trabajadores ausentados. El pago ha sido notificado. Adeptus Astartes reconocido. Acceso completo. Ultramarines. Aquí Princeps Enout, a bordo del Titán Invictus. Aquí el capitán Titus. ¿Cuál es el estado del Titán? Estamos a bordo del Invictus, pero la nave está inmovilizada. Para soltar las abrazaderas tendréis que activar el generador del atacadero. Recibido. Vamos para allá. Allá me voy. Malamente, eh. Malamente, sí. Capitán Titus, los orcos corren despavoridos. ¿Qué ha pasado? El capitán acabó con su caudillo para siempre. Ahora hay otra oportunidad. Reforzad las defensas. La hueste demoníaca no será tan fácil de asustar. Suerte, Titus. Confiamos en ti. Estos dos trabajadores ausentados. El largo ha sido notificado. Adeptus Astartes reconocido. Ultramarines. Aquí Príncep Senok, a bordo del Titán Invictus. Aquí el capitán Titus. ¿Cuál es el estado del Titán? Estamos a bordo del Invictus, pero la nave está inmovilizada. Para soltar las abrazaderas tendréis que activar el generador del atracadero. Recibido. Joder, los putos marines, tío. Que no veas tú lo que meten. Impresionante. Colócate. No veas tú. Tratada. Ya lo siguen aquí. Tu puta madre, me revienta el hijoputa este. Pilla cabrón. Un poquito... un poquito bestia ahí, la cosa. Quiero el cañón láser, o sea, no... No, no, no... eso. No, no quiero mierdas, no... Me gusta más el cañón láser, no es más preciso. Coño, ¿eso no es donde Nurgle? Cosa más rara, tío. ¡Hostias! ¡Qué mal por culo, hombre! Joder con el Volter pesado ese. ¡Hostia! ¡Me revienta, me revienta, me revienta! ¡Vamos a flipar! Voy a poner finos ahora. Buah, y encima un puto acólito de estos. No tengo vida, eh. No tengo vida, eh. what are you doing? Outro music Tu puta madre, me van a reventar aquí Por aquí no puedo bajar Ahí estamos ¡Puño! No tengo nada de vida El trabajo mantiene ocupado el cuerpo y distrae la mente Es algo noble y encomiable ¡Noble, noble! Estoy en la mierda con esto A todos los trabajadores de clase 9 y superior Acudan a sus puestos pese a la emergencia Madre mía, tú Ahí está Espera, espera, espera Vale A ver qué pasa Muy bien, ultramarines Si soltáis las abrazableras de amarre Acabaremos con los invasores Los renegados lo protegen Recibido No, 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 no ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no ¡A la victoria! Oye, pues ha ido muy bien. Ha ido muy bien. Me ha gustado. ¡Hostias! ¡Te entregaré a los dioses oscuros yo mismo, ultramarines! ¡Muy bien! ¡Mantad a los ultramarines! ¡Mantad a los ultramarines! ¡Hala, ya está! ¡Claro! ¿Está vacilando? ¡Claro! Es lo que tiene. ¡Ese ascensor llevará a los controles de las abrazaderas! ¡Me encargo de las abrazaderas! ¡Leandro, si tú abrís las puertas del Manufacturer! ¡Comprendido, capitán! ¡Pues por aquí voy yo! Todos pertenecemos al dios mágico. Somos piezas del glorioso engranaje. Eso no es verdad. No sé por qué me da. Enoc, tengo conmigo la fuente del inquisidor Drogann. Servirá para cargar el armamento. La fuente de energía. Los ritos para usarla sin peligro. Solo el alto constructor. Si no actuamos ahora. Toda una flota del caos caerá sobre vuestro mundo, Forja. ¡Recibido! ¿Y esto? A ver qué me dan. Autorización de armas confirmada. Capítulo de Ultramarines. Que el Emperador esté contigo, Marine. Me han dado el Volter de asalto desbloqueado. Este es el que llevan... Este es el que llevan los exterminadores. Este Volter. Vamos a ver qué tal. El malo maloso tiene armadura de exterminador. El que iba con esa armadura tan tocha. Vale. Falta la de Betela. Mis hermanos de batalla abrirán las puertas en breve. Llevad el Invictus cerca de los puentes más altos. Voy a ir a bordo. Sí, Capitán. Vámonos, vámonos. Te voy a ir a morir con tu viens. Esos son de nurle. Son como... No sé... ¡Hostias! 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 ¡Me están poniendo fino, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dando energía al portal que hay encima. Para detener esta invasión, la aguja debe caer. Entiendo. Me voy a quedar con el láser, sí. Ha sido muy bonito, pero me voy a quedar con el láser. ¡Cruza toda la nave hasta Estribor, Capitán! ¡Abriré un ábside de mantenimiento para el cañón Volcán! ¡Protocolo suspendido! ¡Acceso autorizado! ¡El ábside está debajo de ti! ¡Coño! Tomar por culo. ¡Hostias, hostias! ¡Me revienta! Tendría que haberme cogido el otro, tío. ¡Le he dado! ¡Vaya a que doy! ¡Vamos acá! Energía integrada correctamente. Objetivo, la aguja orbital. Blanco, en punto de mira. Disparando. Que omnisia nos proteja. Alarma. Expulsando núcleo de energía. Apagando sistemas. Capitán, los sistemas están supercargados. ¿Ha funcionado? El Invictus ha cumplido su trabajo, Enoch. El portal se está cerrando. Gracias al Dios, máquina. Apagando sistemas. Vámonos. Se acabó, Titus. Pero Nemeroz y su hueste demoníaca siguen libres. Aunque está atrapado en este mundo. Y desesperado por recobrar la fuente de energía. Hay que ponerla a salvo, viejo amigo. Buenas noticias por ahí. La Teniente Mira dice que la flota de liberación ha entrado en el sistema. Seguro que la Inquisición ha mandado a algún agente con la flota. Quizá podamos devolverles el dispositivo. La Inquisición no pudo evitar su uso por parte del caos. Nadie debe volver a usar el dispositivo, Leandros. Nunca más. Llama a la Teniente Mira para que desvíe un Valkyria y nos recoja. Sí, Capitán. Supongo que disparar a esa fuente de energía con un Volter está descartado. Demasiado arriesgado. ¿Y si abre otro portal a la disformidad? Cuando lleguemos a Macragh se lo confiaré al Señor del Capítulo y a sus bibliotecarios. ¿Y hasta entonces? Mi hermano de confianza la llevará al crucero de asalto y la sellará en la armería. ¡Pon a salvo esta cosa, Sargento! Tan rápido como puedo. ¿Y qué harás tú mientras me encargo de este recadito? En este mundo quedan miles de traidores y heréticos. Quiero reducir drásticamente su número. El Valkyria de la Teniente Mira está de camino. Excelente. Vamos a la plataforma. Ojo con las fuerzas del Señor del Caos. Bueno, voy a pillar el Volter de asalto porque me ha apetecido. Y a tomar por culo. ¿Me tengo que liar a tiros? Pues me lia a tiros. Míralo. ¡Ay! ¡Coged el dispositivo! ¡Sidonus! ¡Tran la plataforma! ¡Sí, Capitán! Os voy a freír, macho. Os voy a freír. ¡Ostias! 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 ¡Me revientan, tío! ¡Muérete! ¡No se mueren, tío! ¡Muérete! Mañana podrían estar muertos. ¡Ay, madre! Pues sí me han reventado. No. Por aquí ya no puedo cambiar las armas. Así que, pues nada. Venga, vamos. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Soy muy bueno! ¡Recarga! ¡La sangre de los martires es la semilla del imperio! Ya, tío, ¿y cómo puedo reventarlos? Es que así no van a funcionar. Así con esto no va a funcionar. Estoy casi seguro. ¡Vamos! ¡Soy muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pegan! ¡Me pegan, me pegan, me pegan, me pegan, me pegan! ¡No! Tío, por el puto cañón láser. Si hubiera pillado el cañón láser en... Si lo hubiera pillado bien, tío... Hubiera estado de puta madre ahora. Pero no, no lo he pillado. He pillado el puto Volker. Muy importante es mejor. Unramarines disparando. Tuvente a buscar más. Cuidado, buscar nada. Un pasaje. ¡Domeos, granada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Muere! 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 ¡Hostias, tío! ¡Que hay otro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hostias! No hay nada. Esos traidores son duros. Y esta plataforma no ofrece mucha cobertura. Un amos de la noche, tío. Parecen amos de la noche. No. Hola, se lo carga, de verdad. ¡Ah! ¡Sidolus! ¡Por fin! ¡No! 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 Una profunda conexión con la disformidad puede explicarlo. ¿Te unirás pronto a nosotros, hermano? ¡No! 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 No llegué a tiempo. ¡No! ¡Ya! ¡No no es deendro! ¡Emplosivos! ¡No! ¡No! Joder, joder, me revienta el tío. Uy, que suba, que suba, que suba, uy, uy, por ahí puedo dispararle. Puta madre, tío. Ah, vale. Vamos a hacerlo así. Puta madre, tío, en serio. No, 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 no. ¡No, no, no! Si se hace un trabajo, hay que dar. Joder, tío, ¿cómo los mato? Esos hijos putas, ¿cómo los mato, tío? No llegué a tiempo Sironus murió como todos querríamos En justa lida No te rindas al dolor, Leandros Concéntrate en la venganza Nemenoz pagará con sangre No te rindas al dolor Me cago en puta madre Y no te rindas al dolor Ahí es uno bueno, joder me mata me mata hostias me mata hostias 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 Hostias, 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 hostias. Hostias. Uy, que me revienta aquí. ¡Enredita, corre, corre! ¡Enredita! ¡Enredita, enredita, enredita! ¡Ajú, puto! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí mira! ¡Se acerca el Valkyria! ¡Qué estrés tuve, eh! ¡Qué estrés! ¡La Virgen! ¡Capitan Titus! ¡Listos para transportarte! El sargento Ese traidor lo asesinó Nemeroth mató a Sidonus por la fuente Decías que la obra del Inquisidor era herética, Leandros Tenías razón ¿Qué quieres decir? Nemeroth piensa usar la fuente de energía para transformarse en un príncipe demonio ¡Abominación! ¿Cómo luchar contra una criatura así? Mataré a Nemeroth cuando sea más vulnerable Durante la transformación Guarda a Sidonus hasta que llegue el apotecario Y únete al ataque imperial Ir solo es suicida O peor Sabemos que el enemigo está muy interesado en tu conexión con el caos ¿Temes mi caída en el caos? Claro que no Pero venga de donde venga Tu resistencia podría beneficiar al enemigo ¿Por qué? Quizá te permita acercarte lo bastante como para acabar con él Destruiré a Nemeroth con habilidad y coraje O lo intentaré Si esta resistencia interviene en el combate Que así sea Que así sea Guapisim Guapisim Tengo que llegar a la buja Adiós, Capitán Creo que es poniéndome ahí Pero bueno Vamos a dejarlo aquí chicos Así que Muchas gracias por verlo Y nos vemos el próximo Adiós